¡Oh! ¡Oh! Que me llenan de tristeza ¡ online! Ve de tanto tiempo Perdón deم Das in English Ve de tanto momentos Que me llenan de tristeza ¡ leicht! Las escuchando El arranque Los Jorge Adonés 양我們的 Apedida Santa Librana que me dé su bendición, porque su tienda mirada me ha robado el corazón Apedida Santa Librana que me dé su bendición, porque su tienda mirada fue testigo de este amor Porque te fuiste, linda taleña, triste mi pobre alma Yo no recuerdo lo mucho que me quisiste, ay comandelo a esas momentas felices Porque te fuiste, linda taleña, triste mi pobre alma Yo no recuerdo lo mucho que me quisiste, ay comandelo a esas momentas felices Oye mi ruego, Santa Librana, cambio un consejo con tu mirada Oye mi ruego, Santa Librana, cambio un consejo con tu mirada Porque mi amor, que me dé su bendición, que me dé su bendición Oye mi ruego, que me dé su bendición A ver, a ver Ahí va, ahí va, ahí va Ojita de tamarita la cabra se la llevó Ahora llevas a la rama pero el tamarita no Ojita de tamarita la cabra se la llevó Ahora llevas a la rama pero el tamarita no Bueno, 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 bueno La gente que está gozando aquí en el perrego se dice Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Brincando, saldando, brincando, saldando Hey, 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 hey Hey, hey ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Ojita de tamarita la cara se la llevó Para llevarse a la rama para el tamarita o no Ojita de tamarita la cara se la llevó Para llevarse a la rama para el tamarita o no Muy bien, bueno, bueno, bueno Y me dice Arriba, 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 la mano arriba, arriba Brincao, saldano, brincao, saldano Ey, 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 ey ¡Eh! 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 ¡Y la llamita, la llamita y sol! ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba, la mano arriba, 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 la mano arriba, brincando, saldando! ¡Eh! 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 No, no, no.